Precisamente la violencia generada por los carteles de la droga, las desapariciones forzosas y la impunidad que reina en las fuerzas de seguridad han hecho que los mexicanos no se sientan seguros ni siquiera en sus propias casas. Víctor Blasquez nos tiene el reportaje. Bueno, este es el documento que fui a hacer a la CGJ. Abundio Flores es una de las víctimas de la delincuencia en México. A él, como a millones de personas en el país, le arrebataron en un instante lo que tanto trabajo le costó conseguir. El señor Flores, con su denuncia en mano, nos cuenta que por robarle 100 mil pesos mexicanos, aproximadamente 6 mil dólares, casi pierde la vida a manos de los delincuentes. Pues en el momento yo pensé, pues hasta aquí llegué, porque vi cómo llegaron con el arma en la mano y me golpearon la cabeza. Sin embargo, para los ciudadanos hay algo más grave. Se sienten olvidados por las autoridades que han dejado en la impunidad los delitos, mostrando su ineficiencia. En la calle todos sufrimos la violencia. En la calle seguimos expuestos a que te secuestren, a que te asesinen. Aún y con el presidente asegura que México pasa por uno de sus mejores momentos, encuestas hechas exponen que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el estado donde viven. Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística dan cuenta que de cada 100 delitos cometidos en la República Mexicana, solo 10 son denunciados ante una autoridad. Sin embargo, la cifra es más delicada cuando solo 6 de estos 10 delitos son investigados. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticieros Estrella TV.